¡Qué bonito día! ¡Qué flutriquistriquitridei! ¡Qué guanchi ponchi cluchiflasti! ¡Hace para irnos! ¡Para irnos! ¡O la dimensión de los tiburones! ¡O la dimensión de house! ¿Cómo se dice house? Pero house de tiburón, no house de casa Porque sé que hay alguno así muy tontito Así pues que lo dice mal Pero no, es house J-A-W-S, ¿vale? House, 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 house Y antes de nada Quiero poneros en este vídeo Una meta de 2000 pedazos de likes Para más portales A más dimensiones Y que me pongáis ahora mismo Ahora mismo vais a los comentarios y me ponéis León, quiero que hagas un portal a la dimensión Y me ponéis ya ahí la dimensión a la que queréis que vaya ¡No es tan difícil! ¿Lo habéis pillado? Pues venga, dadle like ahora mismo Dadle un maldito like Porque si este vídeo tiene muchos likes Voy a hacer una serie Sí, una maldita serie O una película O yo que sé Algo haré con los tiburones Porque los tiburones molan ¿A quién no le gustan los tiburones? A mí me gustan A ti te gustan Y a ti no Tú los odias ¿Verdad que sí? Sí, ¿Veis? Así que Así que Ya está No sé qué más decir Que vamos a cruzar ya el portal Que como siempre me enrollo mucho Así que Sin más dilación Dimensión de los tiburones Y del winchi ¡Allá voy! ¿Hola? ¿Pero qué haces aquí Guerrero dimensional? ¿Qué? ¿Quién eres? Dios mío Hay muchos tiburones Hoy abajo Son guerreros vivíparos Hay tiburones Necesitamos matarlos Chaval ¿Qué haces aquí? ¿Un traje de buzo? Sí ¡Lul! ¡Hola, hola! Soy un buzo ¿Quieres el pincho? Soy un buzo Sí, tengo el pincho Pero si nos tiramos Igual la palmamos ¿No? Que vamos a palmar Son tiburones retarders No saben lo que tienen que hacer ¿Seguro? Segurísimo Seguro, pues venga Venga, venga Yo nací seguro Tú primero Claro que sí Cuidado, me has quitado mucha vida Venga, que voy ¡Adiós! Mira, esto es una salamandra Tengo aquí una válvula de escape Con el oxígeno Una válvula Ala, y me pone el tiempo Que me queda Cuidado Cuidado estos bichos ¿Qué narices son estas cosas? Pues son bichos Yo que sé Tú mata Tú pega Tú olvídate de todo Venga a la caca Hace el trabajo sucio Voy a ver qué se cueza Aquí en la isla ¿Y los tiburones dónde están? Yo los busco Tranquilo Vale, te dejo buscarlos Mientras yo miro disimuladamente Hacia este lado ¡Wow! ¡Vale! ¡Uh! ¡Venid aquí, bichos! ¡Os reviento a todos! ¡Hala, cómo mola! Estoy nadando ¡Hala! Soy un buzo ¡Wow! ¿Y el tiempo? 37, 36 Ahí está, ahí está Toma, mira De repente han salido solos ¿Cómo que de repente han salido? ¡No! ¡Tiburones, no! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, me de dónde han salido! ¡Dios! Yo te defenderé, chaval ¡No hace falta! ¡Yo me puedo defender solo! ¡Morid, tiburones! ¡Morid! ¡Uy, bu! ¡Uy, bu! ¡Cómo abre la boca! ¡No, Dios mío! ¡Parece tu madre! ¡Uh! Vale, perfecto ¡Uh! ¿Qué va? Aparecía tu abuelo, seguro Hay que acabar con ellos Tenía la misma barba Vamos allá Oye, pero ¿por qué se van? ¡Que queremos luchar! Me has tirado un alga Van a mar adentro ¡Uy, bu! Te he tirado un alga ¡Cuidado! Tengo uno detrás ¡Socorro! ¡Uy, bu! ¡Uy, bu! ¡Torriento! ¡Torriento! ¡Le reventamos! ¡Le reventamos! ¡Vale, chaval! Tengo un diente de tiburón ¡Qué grandes son! Si te pego con el diente de tiburón ¿Te hago daño? No, por favor Ah, vale, lo siento No, no era mi intención De verdad Muy bien, guarda todos los dientes de tiburón Hay que venderlos en el mercado negro ¡Bien, perfecto! ¡Uh, mira debajo! Hay peces Hay calamares ¡Es el mundo acuático! ¡Mira, algas! No son calamares Son calamardos, chico ¡Hala! Vamos a visitar las algas Tengo muchas... Hay que aprender un poco ¡Hay que aprender! Mira, no será ese El cubo de cebo, chaval ¡Hala! Puto mío Pero tú eres más fracasado Que Plankton y el cubo de cebo ¡Uy, bu! ¿Pero qué dices? Toma, mira qué golpe en el esterno ¡Hostia, qué me has dado, tío! Me cago en Dios, ¿eh? ¡Oh, mira eso de allí! Bueno, chaval Respeta a Jesucristo Mira las algas ¡Oh, me las he cargado! Bueno, pues me llevo una salta No son algas Pero mira eso de allí ¡Hey! ¡Wow! ¡Dime! Mira, mira, mira Hay como una... ¿Qué es eso? Eso es un coral ¡Cuidado, cuidado, cuidado ese bicho! ¡Cuidado, pez de espada! ¡Uy! Es bueno, que es bueno, es bueno Los peces de espada son muy buenos y nutritivos ¿Sí? Sí, no lo podemos comer ¡Hey! Mira esos oricios ahí al fondo ¡Oh, mira qué peces más bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Y venenosos también! Me encanta haber venido a esta dimensión Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Dame un beso Normal ¡Dámelo, dámelo! ¡Oh, qué rico ese beso! ¡Qué guapo eres! Me ha tuido uno ¿Y esto qué es? ¿A qué beso fuerte? ¡Qué diablo! Sí, 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 me encanta, ¿eh? Me pone bastante... Ya me lo decía mi madre ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Pero esto qué es? Esto es un coral, chaval Aquí viven todos los animales marinos ¡Hala, un coral! ¿Pero el coral no era el libro de los musulmanes? No Bueno, depende Hola, mira qué rápido se rompe Mira, si podemos hacer una casa aquí ¡Qué bien, ¿no? A ver, a ver Que voy contigo Mira, nos hacemos aquí una casa, tío Y podemos vivir tranquilos Uy, wow, aquí está abajo Mira, casa con piscina Pero aquí hay peces ¿Dónde? ¡Uy, wow, Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¿De dónde ha salido ese tiburón? ¡Qué enemigo de la naturaleza! ¡Wow! Vale, mira, mira Por favor Mira, casa con piscina, tío ¿Por qué no hay agua aquí? Casa con piscina, eh Espectacular ¡Qué bonito esto! ¡Oh, Dios mío! Mira, aquí podemos ser muy felices Aquí ¡Cómo me gusta! Y este material que será comestible Mira, aquí Uy, wow Aquí voy a poner a nuestros hijos, ¿vale? No tenemos todavía Sí, sí que los tenemos Mira, este es Gwendoline Y este es Jesucristo Nuestros pequeños ¡Madre mía! ¡Qué majos! Vaya, Jesucristo se ha desaparecido Vaya, pues Gwendoline también Les cuidaremos como si fueran nuestros hijos, ¿vale? Bueno, ahora creeremos en él Y seguro que vuelva a aparecer algún día Vale, sí, seguro En tres días seguro que está aquí, ¿eh? Yo confío en él ¡Segurísimo! En tres o en cuatro Bueno, venga Que esta casa me aburre un poquito ¡Vámonos de aquí! ¡Wooch! Mira, qué bonito Oye, cómo hablas también debajo del agua Tenemos radio también aquí debajo del agua Sí, claro, tío Porque... Sí, 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 sí ¡Hombre! Sí ¡Bajo el mar! Lleva un poco mal esa radio, ¿eh? ¡Bajo el mar! Te doy un golpe, te doy otro ¡No, por favor! Y te voy a matar Me estoy sacando un vilar Porque yo no... ¡Está lloviendo, está lloviendo! Pero si estamos en el agua ¿Está lloviendo cómo se come esto? Rápido, rápido Tenemos que cubrirnos de la lluvia Si no nos vamos a mojar No me gustaría mojarme Sí, sí, cubrámonos de la lluvia, por favor ¡Oh, Dios! Mojarme sería algo inapropiado Porque no me gusta mojarme ¡Toma! Mira esta arena ¡Purre! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace un zombie montado en un pollo! No es un zombie Es un nuevo ave rapaz ¿Un ave rapaz? ¡Vamos! Cuidado, que... Oye, oye Yo creo que estamos más seguros en el agua, ¿eh? Sí, parece ser que los tiburones son más magos ¡Volvamos al agua! ¡Juate! ¡Ey! ¡Este pez! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Que me ataca! ¡Que me ataca! ¿Dónde estás? ¡Amigo mío! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Ah, vale! ¡Los tiburones! ¿A dónde se van? ¡Mira, una manta! ¡Hala, tápate! ¡Una manta raya! ¡Me voy a... ¡Hola, mira! ¡Hala, una manta y una raya! ¡Qué bien! ¡Vaya noche más completa! ¡Sí! ¡Me gusta la raya! ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡Estoy en la sala! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Cuántos peces hay que acabar con ellos! ¡Somos los a cabello! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Ha venido por radio! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Ya estoy aquí! ¡Cuántas algas! ¡Cuántas mantas! ¡Y este pez! ¡Que no sé qué es! ¡Pero le reviento! ¡Hala! ¡Por si acaso! ¡Wow! ¡Ha parado de llover mágicamente! ¡Es precioso! ¡Sí! ¡Lo que es la magia del cine! ¡Y de la vida! ¿Has visto? ¡La magia de la edición! ¡La B.E.P. ¡Mona mía! ¡Mira, mira, mira! ¡El capitán Jack Sparrow! ¡Hola, hola Jack Sparrow! ¡Te reviento la vida! ¡Mira! ¡Y Orlando Bloom! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡El holandés errante! ¡Sí! ¡Seguramente! ¡Holandés errante y holandés erra después! ¡Quieto! ¡No le mates! ¡No le mates! ¿No? ¿Por qué? Es el capitán Jack Sparrow. Hay que defenderle. ¡Ah, vale! Lo siento, capitán Jack Sparrow. Siento haberte lastimado. Toma, te voy a cubrir con... ¡Aaah! ¡Que me mata! ¡No me gusta el capitán Jack Sparrow! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí otra vez! Eh... ¿Puedes llevarme por radio hasta allí, por favor? ¡Sí, a ver, a ver! ¡Que te llevo a la radio! ¡Vale, vale, vale! ¡Llévame por radio! A ver, a ver, que va un poco lenta esta radio. ¡Oigo! ¡Muchas gracias! ¿Y mis cosas? A ver, primero acabemos con este señor que está invitando al... Se estaban pegando entre los dos capitanes. ¿Has visto? ¡Aquí están mis cosas, chaval! ¡El capitán Jack Sparrow vuelve a las andadas! ¡Toma, un fruto prohibido! ¿Dónde? Espera, ¿dónde están mis... He perdido mis gafas de buceo. ¡Ah, no! ¡Aquí! ¡Aquí ya está! ¡Eh, brumete! ¿Qué? Que si tienes tus gafas, brumete. Eh, sí, sí, las tengo. Mira, eh, 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 eh. Mira, ahí viene el capitán Jack Sparrow. ¡Hombre, capitán Jack Sparrow, amigo! Sé que la otra vez lo has hecho sin querer, así que yo te pongo esta barrerita para que no te pase nada. ¡Ahí está! ¡Qué bien lo hace el Jack Sparrow! ¡Perfecto, Jack Sparrow! ¡Ah, se ha dormido, parece ser! Sí, eh, tenía mucho sueño y le hemos ayudado a descansar un poco. ¡Maldita sea! Vamos a seguir navegando. Espérate, mira estas hojas caducas. Vale, aprende un poco aquí de cienciología. ¡Cuidado, el capitán Jack Sparrow, parte 2! ¡Ha vuelto! ¡Qué majo es cómo se despierta, eh! ¡La perla negra! ¡Muere, capitán Chacawinchy! Vale, ya está. ¿Sabías que yo voy a ir a ver hoy al capitán Jack Sparrow, no? ¡Sí! ¡Hombre! ¡Deberíamos ir al agua! ¡Nos atacan los Creepers! ¡Que no son Creepers, que son perros! ¡Eso lo aprendimos en el pasado! ¡Mira lo que majo! ¡Es verdad! ¡Vaya! Me da la vaga impresión de que has palmado. ¡Tranquilo, por radio te traigo! ¿Vienes por radio? Sí, sí. Por radio. ¡Ahí está! ¡Ahí estoy! ¡Pero no tienes nada para bucear! ¡Toma un casco de oro! ¡No pasa nada! ¡Llevo años siendo marinero! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Puedo nadar! ¡Nos podemos hacer una casa aquí debajo! ¡Oh! ¿Y esto de aquí qué es? ¡Oh! ¡Mira! ¡Langostas! ¡Espérate, espérate! ¡Me parece a mí que vas muy rápido! Mira, se ponen a la defensiva. ¡O mí no te pongas a la defensiva que te reviento! ¡No, quieto, quieto! ¡Se estaban apareando! ¡Maltratador! ¡Maltratador! ¿Cómo que maltratador? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me revientan, eh! ¡Indecente! Mira, yo... ¿Hacen algo? Se acabó. Yo me voy a hacer aquí una casa y ya está. Yo es que no aguanto más. ¡Vamos, langostino! ¡Defiéndeme! Esto no puede ser. El langostino no te va a defender porque eres un hincharade. ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! No, no, que te ahogas, no. Hazme ahí una entrada en vez de un hincharade, por favor. Ahí. Mira, mira, mira. Ahí va. Ya tengo mi casita aquí. Ahí. ¡Entra, entra! Ahí está. Gracias. Mira, dame un golpe en el pecho. ¡Que tengo catarro! ¿Tienes catarro? Sí, dame un golpe en la espalda, por favor. ¡Oye va! ¡Por favore! ¡Vale, vale! Te pego, tranquilo. ¡Toma, toma tu catarro! ¡Mierda, te cago en Dios! Gracias, me has quitado el catarro. Te he quitado el catarro, te he quitado la vida y te he quitado todo. Me has dejado aquí enganchado. ¡Socorro!